Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es 4 de agosto y hoy celebramos la memoria de un gran santo, el santo cura de Ars, San Juan María Viranney. Y hoy los sacerdotes estamos de enhorabuena porque el cura de Ars es nuestro patrón, el patrón de los sacerdotes. Así que ya de entrada, Señor, Señor, aprovecho para pedirte por todos los sacerdotes. Te pido por los sacerdotes de los diez minutos, por cada uno de ellos, y te pido por todos los sacerdotes del mundo. Quizás especialmente por todos los sacerdotes a quienes les toca ejercer su ministerio en situaciones difíciles, en contextos de guerra, de inestabilidad, de inseguridad, en situaciones de persecución contra la fe, en contextos de gran pobreza y falta de medios materiales. Señor, Jesús, te lo pido ahora, no te olvides de tus sacerdotes. Y cuando leía, Señor, el evangelio de hoy, pues me parecía que cuadraba mucho con la fiesta de hoy, con la memoria del cura de Ars, porque el evangelio que leemos hoy en misa nos cuenta la situación de sorpresa, de perplejidad que tú, Señor, generabas entre tu gente, entre las personas de tu tierra, que te conocían, vamos, los vecinos del pueblo. ¿De dónde le viene a éste esta sabiduría y esos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿Entonces de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y el evangelio nos dice que tú, Señor, allí no hiciste muchos milagros a causa de su falta de fe. Y supongo Jesús que lo mismo pensarían muchos de ese párroco que llegó a Ars en 1818. Ars, que era el último pueblo de la diócesis, que por no ser, no era ni siquiera parroquia en aquel entonces. Pasarían algunos años hasta que se convirtió en parroquia. Y allí llegó San Juan María, recién ordenado. San Juan María que venía de una familia de campesinos y que era un hombre sencillo, de talento medio, pero al que los estudios le habían costado una barbaridad y los había sacado a duras penas. Y claro, fue un confesor increíble. 18 horas llegó a estar en el confesionario y por allí iba pasando gente, gente, gente. Gente a buscar tu perdón, Señor. A buscar también tus consejos a través de ese sacerdote. Un sacerdote, el cura de Ars, que ayudó a muchísimas personas en la dirección espiritual. Y en Ars se quedó toda su vida. Y claro, viendo tanta sabiduría, tanta profundidad como tenía el cura de Ars, y considerando al mismo tiempo su sencillez, su origen humilde, pues casi que sale natural hacerse la misma pregunta que se hacían los vecinos de tu pueblo, Señor. ¿De dónde le viene a este tanta sabiduría? A lo mejor los habitantes de Ars también se lo preguntaron, y me lo pregunto yo, Señor, y nos lo podemos preguntar tantos a la vuelta de los siglos. ¿De dónde le venía al cura de Ars tanta sabiduría? Pues seguramente, Señor, del trato que él tenía contigo, de la oración, de ese esfuerzo por buscarte, por tratarte. Allí, allí estaba la fuente de esa sabiduría. Sí, eso no se aprendía en libros, o en academias, o en cursos, o en tutoriales. Y ese trato es el que yo quisiera tener contigo, Señor. Y es el trato, además, que tú tenías con Dios tu Padre. Y es el trato que el cura de Ars tenía contigo, y es el trato que a mí me gustaría también tener contigo, Señor. Y sé bien, Jesús, que eso no se consigue de un día para el otro, que todo eso es un camino donde lo fundamental lo haces tú. Pero me gustaría poner lo que esté de mi parte, ponértelo fácil. Y aunque el cura de Ars sea el patrón de los sacerdotes, del cura de Ars también aprendemos todos los cristianos algo muy importante. Y es que todos los cristianos tenemos alma sacerdotal. Y la tenemos todos por el hecho del bautismo. O sea que cualquier bautizada, cualquier bautizado, por el bautismo mismo, tiene alma sacerdotal. Y se puede decir que cualquier cristiano es sacerdote de su propia existencia, de su propia vida. En las clases previas a la ordenación sacerdotal, recuerdo que nos explicaron las distintas palabras con las que a lo largo de la historia se hablaba de los sacerdotes, algunas más conocidas, otras menos, algunas más de uso corriente, otras quizás usadas solo en la jerga de los teólogos. Y una de esas palabras antiguas para designar al sacerdote es la palabra pontífice. Pontífice era el nombre que tenían los ministros del culto de los romanos. Y es verdad que es una palabra que ahora tampoco se usa mucho, pero bueno, algo queda, ¿no? Al papa se le conoce como sumo pontífice. Y el caso es que pontífice viene del latín pontífice, o sea, el que hace puentes, el hacedor de puentes. Y es que el sacerdote en muy buena medida es eso, un hacedor de puentes, un constructor de puentes, alguien que tiende un puente entre los hombres y Dios, alguien que procura facilitar el encuentro entre Dios y los hombres. Y me impresiona pensar, señor, que por el solo hecho del bautismo yo soy pontífice, hacedor de puentes. Y cualquier hija tuya, cualquier hijo tuyo, es constructor de puentes. Puentes que permiten el encuentro con Dios. Luego resulta que además el señor ha querido que en la iglesia existan los sacerdotes tal y como los conocemos, ¿no? O sea, bautizados que reciben además un sacramento, el sacramento del orden, y que pueden celebrar los sacramentos al servicio de los demás. Pero ya solo con el bautismo cada uno de nosotros tenemos alma sacerdotal. Cada uno de nosotros tenemos esa llamada ser pontífices, constructores de puentes. Y claro, la pregunta, señor, es cómo sacarle partido a mi alma sacerdotal. Se cuenta que una vez un sacerdote se desahogó con el cura de Ars porque la gente de su parroquia pues no estaba muy encendida, no estaba muy por la labor que digamos. Y el cura de Ars le dijo, ¿ha predicado usted? ¿Ha rezado usted? ¿Ha ayunado usted? ¿Se ha disciplinado? ¿Ha dormido usted sobre una tabla? Mientras no haya hecho usted todo eso, no tiene derecho a quejarse. Claro, predicar pues quizás no nos toque. Bueno, a los sacerdotes sí. Y dormir en una tabla, pues a lo mejor así de entrada. Pero en cambio rezar, rezar sí que podemos hacerlo. Rezar sí que está al alcance de todas las fortunas. Podemos rezar por las personas que nos vamos encontrando. Podemos poner todas las personas que conocemos en tus manos, Jesús. Voy en el metro, puedo rezar por las personas del vagón. Y me paro en una tienda, puedo rezar en ese mismo momento por el dependiente que me atiende y por la que acaba de entrar preguntando quién es el último y por el que sale después de haber entregado un paquete de Amazon. Y estoy en el peaje, puedo rezar por cada uno de los coches que tengo delante. Y por este que me cruzo que lleva un peinado raro. Y por esta que saca a pasear a su perro chihuahua. Y por el conductor del autobús. Y por el portero. Y por el fisio que me está recomponiendo las piernas. Y así vamos construyendo puentes a lo largo de nuestro día. Puentes por donde Dios baja al encuentro de esas personas. Y eso es alma sacerdotal. Eso es ser pontífices, constructores de puentes. Termino, Señor, renovando mi oración por todos los cristianos para que le saquemos brillo al alma sacerdotal. Y termino también pidiéndote por todos los sacerdotes. Que como el cura de Ars no dejen nunca de tratarte. Que como el cura de Ars sigan poniéndote siempre al alcance de los demás, de todos los fieles con la confesión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, santo cura de Ars, interceded por mí.